La música y la poesía La calle Los Tamarindos, pintada de madrugada Donde el sol alumbra un canto Rompiendo el amanecer En esa calle alumbradita Yo tengo un cuarto chiquito Donde suelo componer Canciones para mi amada Que tiene los ojos verdes Y una mirada que enciende Mi ritmo y mi corazón Calle Los Tamarindos Calle de esperanza y sol Tu suelo alberga mi alma Y de puro contento con bondoso Calle Los Tamarindos Calle Los Tamarindos Calle Los Tamarindos Donde madrugada el sol Oye calle, callecita Que va bonita Lumbradita Por eso el sol y el guaguaco Calle Los Tamarindos Donde madrugada el sol Donde madrugada el sol Calle los Tamarindos Calle Los Tamarindos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz